Actualmente la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, publicó su informe respecto del índice FADA para el sector agropecuario, en donde nos informa respecto de la participación del Estado en la renta agrícola a enero de este año. Inmediatamente llamamos a la gente de prensa, que siempre nos entendió muy bien, y le pedimos con un tipo de planes que más sabe respecto de esto y más claro es para expresar todo lo que contiene. Estos informes son realmente muy valiosos. Me refiero a David Miaso, el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. Buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Fada. Un gusto estar conversando contigo. ¿Cómo has arrancado el año? Te estamos escuchando muy mal. A ver si podemos mejorar un poco la comunicación, Gaby. Ah, yo te escucho perfecto. Bueno, intentémoslo entonces. David, ¿cómo nos afecta la sequía esta suba en el índice de FADA respecto de la participación del Estado en la renta agrícola? Porque ya hablamos de casi un 68%, 67,2%. Exactamente. Bueno, la sequía, llamativamente, lo que genera es un incremento de este índice, un incremento de la carga tributaria que es su productora agrícola. ¿Por qué? Porque tiene que seguir pagando impuestos sobre la renta agrícola y la renta agrícola. Y es principalmente por la estructura tributaria que tenemos. Si tuviera una estructura tributaria normal, donde el impuesto más importante, por ejemplo, es la ganancia, esto no sucedería. El problema es que lo más importante que paga la producción agrícola son los derechos de exportación, que actúan directamente sobre el precio bruto de los granos. Entonces, no reconocen, digamos, la estructura tributaria no reconoce un evento adverso como la sequía que hace caer la rentabilidad. Y la participación es el 67,2% que venimos en enero, pero también en muchos casos, en los casos donde más pega la producción, en donde más pega la sequía, esto tengamos en cuenta que es un promedio nacional, en donde más pega la sequía puede estar tranquilamente por encima del 100%. ¿Por qué? Porque se pagan impuestos sobre toda la renta que se genera. O sea, no se genera renta y se pagan impuestos, ¿no? Entonces, por estas razones puede incluso llegar hasta cerca del 100%. Y, David, el tipo de cambio y esta brecha cambiada que cada vez se agranda más, ¿cómo afecta esto a la economía del sector? ¿No un sector que exporta con un dólar oficial pero importa con un dólar blue? Bien, justamente con las dos cosas que acabas de mencionar es como impacta. Por un lado, un dólar oficial atrasado genera inflación en dólares de muchas partes de la estructura de costos, sobre todo los costos que están especificados como las labores agrícolas o los fletes que suben al ritmo de la inflación, o en algunos casos por encima de la inflación, pero si el dólar va muy atrás de la inflación, termina significando mucho más dólares de lo que significaban antes. Entonces, pega por este lado una inflación en dólares de los componentes especificados. Mientras que, justamente, los ingresos van al ritmo del dólar oficial, que va por atrás de la inflación. Entonces, por un lado pega el atraso cambiario del dólar oficial a los ingresos y a la estructura de costos en pesos. Y por otro lado pega la brecha cambiaria en el sentido de que infla algunos de los costos de productos importados y dolarizados, por ahora principalmente ligados a la maquinaria, los repuestos, los neumáticos, los camiones, digamos, termina inflando muchos de los costos relacionados a las labores, los fletes y ese tipo de cosas. En general no se han visto aumentos significativos de precios originados por la brecha en lo que son fertilizantes y citosanitarios, dado que las importaciones con algunas complicaciones en el medio han ido fluyendo. Se han visto, sí, aumentos de precios en el sentido de los fertilizantes, pero por situaciones internacionales, aumentos a nivel internacional del precio del linfosato, del precio de los fertilizantes, pero no exclusivamente por la brecha cambiaria. Claro, porque cuando Doña Rosa habla del campo, dice, ¿cómo puede ser que tengan costos realizados en el campo? O lo que producen es soja, maíz, pero lo cierto es que el 50% en promedio, un poco más en unos cultivos, un poco menos en otros, está dolarizado. ¿Tiene costos dolarizados? Sí, exactamente. La semilla, por ejemplo, de maíz, directamente, si uno la va a comprar, está expresada directamente en dólares. Lo cual también es lógico, porque el maíz es un bien que se exporta y también está expresado en dólares. El fertilizante directamente está expresado en dólares. Los sitios sanitarios deben estar expresado en dólares. Cuando uno directamente va a comprarlos, están expresados en dólares. La maquinaria ahí es que la directamente está expresada en dólares. Entonces, es una actividad muy dolarizada, también ligado a que la producción, si bien vale en dólares oficiales, también va en dólares, o sea, uno puede ver el precio de la soja, del girasol, del maíz, del trigo, todos los días en dólares. Y eso también tiene que ver con que una proporción importante de la producción se exporta, digamos. En el caso de la soja, en un año normal, cerca del 90% de la producción de soja se termina exportando, tanto como grano, harina o aceite. En el caso del trigo y del maíz, también un año normal, cerca de dos tercios se exportan. También, digamos, la exportación representa una parte sustancial de la producción, por eso también es la dobleización. Dije en un año normal porque, obviamente, en un año como este que estamos teniendo, con una producción mucho menor, esa proporción que se exporta cae. Ahora, para vos, ¿cómo va a impactar esto en la economía en general, esta seca histórica que estamos atravesando actualmente en nuestro país? Porque, de alguna forma, digo, esta falta de ingresos que genera el campo año tras año va a tener una secuela en la economía de todos los argentinos, me imagino. ¿O me equivoco, David? No, no, sí, va a tener una secuela importante, obviamente en primera instancia para los productores que la sufren de manera directa, y sobre todo los más chínicos y medianos que tienen menor capacidad de absorber impacto negativo, ¿no? Pero después va a ser un impacto significativo, principalmente por dos días. La principal día es el tema de los dólares. Van a ingresar este año entre 10 y 5.000 millones de dólares menos por exportaciones agrícolas. Eso se va a sumar a reservas internacionales ya reducidas y a presiones cambiarias que ya están muy presentes, digamos. O sea, hoy estamos conviviendo con una brecha del 100%, un dólar bloque y sube todo, y todavía no estamos viendo de lleno el impacto de la sequía en el ingreso de dólares. Entonces, se está viendo el impacto del trigo. Eso, por un lado, el ingreso de dólares y las presiones cambiarias. Y vos calculás que tuvimos presiones cambiarias en el 2022, con el mayor nivel de exportaciones de la historia. Eso nos va a preguntar qué va a ser el 2023 con esta seca tan importante. Y en segunda instancia, con la actividad económica. A la seca le vamos a restar al TDI unos tres puntos de actividad económica. Por lo tanto, es muy probable que este año no tengamos crecimiento e incluso tengamos recesión. Porque ya esperaba un crecimiento de apenas el 1% de la actividad económica. Pero si Alberto dijo que estamos creciendo más que China, David, por favor. Bueno. Yo te juro, lo escuchaba y no podía creer. ¿Te han contado otra película, el presidente, David? Bueno, te cierro una cosita antes de meterme en eso. Lo que te quería decir, esto de la actividad económica va a pegar sobre todo en los pueblos y ciudades del interior productivo. Donde esto se va a sentir de lleno, ¿no? Después, a nivel nacional, se diluye un poco con el resto de las actividades económicas. Pero el interior productivo va a pegar mucho más. Bueno, sí, bueno. ¿Qué podemos decir de esos dichos? Por un lado, es cierto que Argentina terminó creciendo al 5,8%. Pero también es mucho el arrastre de la recuperación del 2021 post-pandemia. O sea, también pocos países en el mundo, la actividad económica cayó lo que cayó en Argentina. Y después empezó a recuperarse. Así que, bueno. Y es cierto también que China este año tuvo crecimiento bajo. Así que eso les permite decir algunas cosas como esas. Pero la verdad que en una economía que en el día a día se nota que está muy complicada estar haciendo alarde de lo que crece. Tampoco tiene mucho sentido. Y además se nota mucho cuando uno recorre el interior, ¿no? Porque ahí es donde, como decías vos, hay pueblos, hay regiones que viven del campo. Y vos ves ahí cuando se siente que no hay actividad y cuando ha caído la actividad ves cómo repercute en todo, ¿no? En todo el círculo, ese círculo virtuoso económico que se siente realmente devastado ante todo esto. Sí, exactamente. La saquía pega de manera muy fuerte porque de manera directa se cosecha menos, se transporta menos, se industrializa menos, se exporta menos, se almacena menos en los acopios. Y ese es el impacto directo. Pero después todo eso tiene impacto en las concesionarias de camiones, de maquinarias, de autos. Tiene impacto en el mantenimiento de todo eso, en las estaciones de servicio. Después todas las personas lideradas por el presupuesto de producción, cuando ven un mal año hacia adelante, también empiezan a reducir su nivel de gasto, su nivel de inversión para prepararse. Entonces, bueno, obviamente el impacto es significativo. Así que este año va a ser muy complejo el impacto del EFQ, donde también se mete el año electoral, el incertidumbre que eso genera. Así que muy probablemente hacia mediados de año veamos en mayor medida este impacto que hoy estamos conversando como algo futuro. David, una vez más, gracias por estos minutos. La verdad es un placer conversar contigo. Espero verte a vos y la gente de FADA en Expoagro, ¿no? Donde nos reunimos todos, siempre, todos los años para... ¿Cómo es un termómetro de inicio del año Expoagro, donde uno ya empieza a tantear cómo vienen las cosas? Sí, sí, por supuesto que nos encuentran bien ahí. Un fuerte abrazo, que tengas una gran semana y hasta con el momento. Igual para vos.